Don Rafa y Doña Esperanza son dos personas de la tercera edad que viven en la comunidad de Chichota, Michoacán. Ellos, al igual que muchas personas, vivieron a la sombra de la oscuridad. Gracias al programa federal Red de Electrificación, su comunidad ya tiene servicio de luz. Ya vimos que ya iba a haber providencias y a ver la tranquilidad. Aunque estuviéramos aduminados. ¿Estuviera qué? Que aduminados pues con la luz. La gente se siente orgullosa de ayudar, de servir a los demás, de llevar alegría a los distintos hogares de esta comunidad. El pago hacia nosotros es la alegría de la gente. El ver su cara de alegría es la satisfacción. El servicio eléctrico que por más de 20 años no existía, hoy se convierte en algo indispensable. Vamos pues a prender la luz otra vez. Pues vamos aprendiendo. Claro que sí. Trabajemos todos de la mano, porque solo juntos lo vamos a lograr. ¡Juntos lo vamos a lograr! Plan Michoacán, mover a México, Gobierno de la República.